hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa son un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de otra vez de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar de otra vez de internet es derrotó a la crisis sin duda en mi canal de youtube tengo un vídeo principal en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo registrar cómo activar nuestra cuenta cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrotó a la crisis en afiliado en esta parte tiene un botón que viene vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta cómo empezar a trabajarla cómo poner los links nos explican bastante son unos 7 u 8 vídeos pero son muy cortos bueno aconsejo que lo veáis llevado el vídeo voy a dar el link de derrotar a crece afiliado el link del post que vamos a ver ahora mismo que es otro pago que ha recibido derrotada crisis de más de 100 dólares de dos páginas de hacer encuestas que estamos trabajando aquí en derrotada crisis que se llama millo y green pantera son dos páginas que son para que son válidas para casi todo el mundo son las páginas son muy buenas la verdad green pantera nos mandan muchísimas encuestas todos los días y me y yo ahora vamos a ver las características que tiene pero también muy buenas un poquito a probar como pone aquí que toda la que es bueno que trabajemos todas las páginas que está que tenemos derrotada crisis cuenta más páginas mejor porque porque si una página nos va un poquito más la compensamos con otra entonces como para aquí si trabajamos todos los que podemos de manera simultánea vamos a ver como un porco de aquí y otro poco de allá hacen que verdaderamente las sumas conviene comiencen a ser sustanciales entonces aquí como pone que no precisa de inversión son páginas completamente gratuitas y como voy a decir por ahí he visto yo que están vendiendo páginas de hacer encuestas nunca nunca compréis ninguna página hacer encuestas quien derrotada crisis tenemos las mejores y todas las tenemos gratuitamente de todas formas si no sabéis cuál es vuestro país me lo ponéis de abajo y os diré más o menos y os diré cuáles son las mejores páginas para vuestro país de todas formas a quien derrotada crisis en esta parte viene responde a encuestas en línea si pincháramos nos abriría una pestaña en el cual tenemos las encuestas puestas por nuestro país y por la bandera españa eeuu méxico venezuela francia alemania argentina portugal ecuador perú brasil chile aquí está italia republica dominicana inglaterra costa rica y aquí está colombia como estáis viendo son si tenéis alguna duda la podéis ser un vistazo aquí si no me lo pone debajo del vídeo o contactar conmigo a través de mi facebook que está debajo del vídeo también puede contactar y os ayudaré con muchísimo gusto bueno y dicho esto sigamos aquí vamos a ver un pago de millón de 46 con 50 euros aquí está la característica el primer pago es de millón por tal que vamos trabajando varios años características principales son encuestas que rondan que no está nada mal entre 0 a 75 dólares y 1 con 5 dólares como estoy viendo aquí que sería euro pero bueno varias encuestas semanales dependiendo del país del perfil de la forma para rellenar el perfil aquí en derrotada crisis en ayuda aquí pone recibir más encuestas pinchar y podéis rellenar vuestro perfil a través de ahí sin alguna duda yo he dicho debajo del vídeo o a través de mi facebook y os ayudaré a rellenar el perfil también aquí nos dan 0 con 50 al rellenar nuestro perfil que no está nada mal 0 10 por validar nuestra dirección de correo que tampoco está nada mal y 0 a 50 por cada referido que hagan su primera encuesta que no están nada mal en muchas encuestas he visto en muchas páginas de encuestas que venden por ahí he visto que pagan no hay menos aquí cerrar 50 por cada referido que hagan su primera encuesta con estas características hace que millón sea un portal en el que tengamos que estar activo en él y en la búsqueda de nuestros afiliados lo bueno de las páginas de encuestas cuál es lo mejor que tiene que no tenemos que entrar en la página aunque yo os doy un consejo y tenéis que entrar aunque no tengáis que entrar cada dos días en la página para que no os cancele en muchas páginas entonces cada dos días entrar simplemente entrar por hacer presencia pero de estas páginas simplemente nos van a llegar a un con un corre nos rellena nos registramos rellenamos nuestro perfil al cien por cien o sea completamente después de rellenar el perfil nos van a llegar a encuestas a nuestro correo entramos en el correo si tenemos encuestas las hacemos y si las terminamos la rellenamos bien al cien por cien nos pagarán por ello dependiendo la duración y de la encuesta que sea aquí está un vale de un botón siempre registrado a través de derrotar crisis para registrarlo siempre a través de la persona que os trabaja derrotar crisis son muy importantes porque porque no es justo que os tradujo ahora que aquí haga su trabajo en entre comillas haga su trabajo o traiga o diga que se registre y después de registrar también esto una familia y aquí registrarse a través de la persona contra aquí está otro pago de green pantera 54 con 25 dólares el segundo pago como se indica en el título es de green pantera una página que la verdad está diciendo la revelación de este año sus características principales los van un bono de cinco dólares cuando los registramos validamos nuestro correo electrónico después gran cantidad de encuestas que vamos a recibir todos los días cada día si tenemos un perfil relleno al cien por cien en un mes hemos llegado a contabilizar más de 200 aunque está claro que no todos hemos podido terminar pero bueno muchas otras y además tiene un sistema de afilera diferente nos van a pagar el 10 por ciento del dinero que nuestros invitados generen o sea aquí no van a hacer por cada encuesta que haga la primera encuesta con millón o mucho por millón futuro tal que hay muchas páginas que nos van a pagar simplemente por las primeras 10 personas o 10 personas por ejemplo uy art este que una página de españa nos pagan simplemente por las 10 personas primeras no aquí nos van a pagar por cada persona que traigamos y hagan y estén haciendo de encuestas y por cada encuesta que hagan dependiendo de lo que albarga a nosotros nos van a pagar 10 por ciento son muy importantes fíjate lo importante que es hacer referido en esta página y aquí lo mismo que dije en millón aquí simplemente registrar a través de derrotar crisis para registrar a través de la persona que os trajo simplemente vamos a pinchar el banner por ejemplo vamos a pinchar de green pantera porque lo tenía aquí pinchamos y como veis os llevar a hablar de esto aquí simplemente aquí podéis mirar el lenguaje si está vuestro país y si está vuestro país pues está de todas formas de preguntar y os ayudaré con muchísimo gusto para las encuestas que tengáis en youtube debajo me lo preguntáis pero es mejor que me lo hagáis a través también aparte de youtube que es muy bueno que me deje un comentario que me lo pongáis también para que os mande el link a través del facebook eso es muy importante porque el youtube si pongo al facebook el facebook perdón el link simplemente para ir al spam y no mucho nada entonces me lo ponéis debajo del youtube mira te vaya a mandar un comentario al facebook para que yo esté atento que me manda muchísimas cosas y ya simplemente os contestaré con muchísimo gusto también bueno yo creo que ha quedado muy claro el vídeo de hoy como veis se puede ganar dinero a través de internet y más haciendo encuestas que es una de las partes 54 con 25 y 46 con 50 unos ciento y pico de euros esa saca no como digo en todo mi vídeo si no estás suscrito a mi canal se puede suscribir pasar por nosotros los vídeos y le puede darse esto que está para arriba nos cuesta nada más informó un montón de grandes por eso todo espero que os guste este vídeo y nos vemos próximos vídeos en adiós